Música Buenas tardes amables televidentes de Al Punto Por este su canal Telefuturo Canal 23 Su red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional También para los amigos que nos sintonizan desde Estados Unidos Estamos por la señal satelital Y la página web de esta empresa televisora Otro más Otro más Que se convierte en víctimas Cuando sus victimarios buscan arma de fuego Un sargento Un sargento de la APN Que haya batido a balazos Hoy Hoy en la mañana En el kilómetro 10 y medio de la carretera Sánchez ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban los delincuentes? Que le cegaron la vida a José Hernández La Paz Que logró herir de un balazo A uno de sus agresores Buscaban su arma de fuego José Francisco Hernández La Paz Murió a consecuencia de una herida de bala Que le ocasionó hoy Dioni Ogando Paulino Alia Kelvin En el kilómetro 10 y medio de la carretera Sánchez Lo hemos dicho en muchas ocasiones Y cuando lo hemos conversado con militares Alitados Oficiales subbaternos Y le expresamos Nuestro criterio Sobre los crímenes Que se están ejecutando En contra de hombres y mujeres de armas Hombres y mujeres de armas La teniente que mataron ¿Qué buscaban? La pistola Tres policías que habían matado antes ¿Qué buscaban los delincuentes? Sus armas de reglamento Ese sargento Hoy que cae abatido A balazo En el kilómetro 10 y medio de la carretera Sánchez ¿Qué buscaba Kelvin? Dioni Ogando Paulino El arma de fuego De este suboficial Señores Indudablemente Que hasta que nuestros cuerpos armados No entiendan No hagan razonar sus hombres De que una arma en el cinto De que una arma en el cinto En exhibición Como si anda con un arma de fuego enganchada Entiendo Y eso lo mantendré vivo Lo defenderé siempre Que los militares Básicamente los oficiales Submaternos Los tenientes El teniente abajo Deben usar el arma de fuego Mientras estén en actividades productivas En actividades productivas En servicio En servicio ¿Por qué? Porque de otra manera Eso se convierte En un peligro inminente Para la seguridad Para la vida De esas personas Esperemos Que pues Se escuche Nuestro Nuestro clamor Que se escuche Nuestra sugerencia Que lo hacemos Con la más sincera Voluntad De que no sigan cayendo Hombres de trabajos Que no sigan cayendo Hombres de trabajo En cumplimiento De su deber La teniente Que mataron Que era seguridad De una de las hijas Del presidente Danilo Medina La teniente Que mataron Ahí la AME En el puente de Villamella Los tres policías Que habían matado Anteriormente Este Sargento Que muere En el día de hoy Es el indicativo Más fehaciente De que Se persigue A los hombres De arma Para despojarlo De esa arma de fuego Esperemos Que nuestras autoridades El jefe de la policía Jefe de Estado Mayor De las Fuerzas Armadas Los jefes militares Del país Reflexionen al respecto Y Se lleve a cabo Un desarme De la población Que concomitantemente Con ese desarme De los militares Se lleve a cabo También Un desarme De la población Civil Señores Y Sobeida Posiblemente Obtenga su libertad En esta semana El ministerio público No se opuso A su última petición De libertad domiciliaria Que será conocida El miércoles Posiblemente Pasado mañana Ya Sobeida Félix Morel Pueda Obtener su libertad Condicional Su libertad Ahora No se Cada quien Pues Defiende Lo que entiende Creo que Sobeida Está muy bien En la cárcel Ahora Y que quizá Esta misma Alaraca Este mismo Movimiento De libertad Condicional Que se Cumpla esto Más bien En vez de hacerle Bien Le ha hecho Más bien Daño Porque Sobeida No se Donde Estará Después Que se Liberten Que la pongan En libertad Pero Indudablemente Que su vida Corre Mucho peligro Su vida Corre Mucho peligro Ahora De repente Le brotó Un amor Por sus hijos Dice Que quiere Compartir Con sus hijos Eso está bien Una madre Siempre Tiene Derecho Al arrepentimiento Y siempre Tiene Derecho A buscar A buscar A sus hijos Esperemos Que Sobeida Félix Morel Pues finalmente Logre Obtener Su libertad Condicional Bajo fianza Mire Hoy el día Estuvo bien Sangriento Bien sangriento Un hombre Que huía De una multitud Enardecida Que corría Detrás de él Para Ajuste de cuenta Para cegarle La vida Pues ese hombre Se lanzó Del puente De la 17 Se lanzó Al vacío Porque si no Moría por el lanzamiento Del puente Pues moría Por el linchamiento Que le iba a hacer La multitud Él calculó mal Ya parece Que estaba agotado Pensó Que podía Hacer un clavado Caer en el agua Pero hizo Un clavado Pero de la lucha libre Cayó En lo seco Intantáneamente Pues Perdió la vida Ese Ese joven Llamado Franklin Sosa Franklin Sosa Al lanzarse Al vacío Se dice Se dice Que él Andaba Con un arma De fuego Había despojado Momentos Antes Momentos Antes Había despojado A un motociclita Un motoconchita De su motora De su motora Pero ahí mismo Pero ahí mismo Vino Vino La multitud Y le cayó Detrás Él había dado Un tiro Hirió de bala Al motoconchita Un tiro en el pecho Al parecer No tan peligroso Bueno El asunto es Que el hombre Emprendió la huida Corriéndole a la multitud Él nunca pensó Que la multitud Iba a seguir A rauda y veloz Detrás de él Y casi al punto De darle alcance A la multitud A Franklin Sosa Pues Franklin Decidió Lanzarse al vacío Lanzarse al puente Como decía Quizá el hombre Era un buen nadador Trató de hacer Un clavado en agua Pero el clavado Le salió en tierra Le salió en tierra Y lamentablemente Perdió la vida Ese no era su día Porque el arma De fuego Que él tenía Pues también Esa arma de fuego Ya se le habían agotado Los disparos Las balas Y no podía disparar En contra de la multitud Que iba detrás de él Para hacer justicia Ese es El destino final De la gente Que se dedica A la delincuencia Por lo regular Muere antes De los De los 35 años De edad Una vida corta Una vida muy corta Porque si no muere A mano de la policía Muere A mano de otros Delincuentes Con los famosos Famosos ajustes De cuenta O muere En cumplimiento De su deber Porque a un delincuente Usted le pregunta ¿Qué esto hacía? Bueno, estaba cumpliendo Con mi deber La labor de un ladrón Es robar La labor de un asesino Es asesinar Entonces estaba En cumplimiento De su deber ¿Verdad? Este señor murió En cumplimiento De su deber Franklin Sosa Murió en cumplimiento De su deber Por salvar la vida En control de la muerte Comerciales Y regreso de inmediato Con más Del punto Continúa Su agitado curso El proceso De validación De los celulares Dice la empresa Orange Dominicana Que ha validado Ya el 63% De sus abonados Prepago Claro Viva Y Tricón Afirmaron Que sus clientes Han respondido De manera satisfactoria Que bueno Que sea así Que el que Necesite un celular Pues los tenga Disponible Pero estas Empresas Estas empresas Fueron la causante De este problema Ellos fueron Los causantes Los causantes De ese problema ¿Por qué? Porque violentando Violentando La confianza Que le daba El Indotel Pues vendían Celulares En las esquinas En los semáforos Al por mayor Y al detalle Usted quería Cuatro celulares Le daban cuatro celulares No importa Los chips Si usted no quería El aparato Le vendían los chips Andaba un muchacho Promocionando la venta De teléfonos Y de chips En la 20 En los fines de semana Los sábados En cualquier sitio Ahí en el Palacio de Justicia En la proximidad Del Palacio de Justicia De Ciudad Nueva Usted encontraba En venta El teléfono Que usted quería Incluso Hasta le preguntaban ¿Qué número tú quieres? ¿Qué código? ¿Qué prefijo tú prefieres? 809829 Y le daban Y le daban sus teléfonos Le daban su teléfono Entonces Ahora Ya las empresas Encargadas De mercadear Los servicios telefónicos En el país Oran Claro Viva Y Tricón Pues Están trabajando De manera insistente Para lograr Que la mayor cantidad De gente Posible Usuario De sus De sus Servicios Pues validen Sus números Me imagino Que también Tricón Estará muy empeñado En lograr Que se valide esto ¿Por qué Tricón Tricón Indotel Instituto Dominicano De las Telecomunicaciones ¿Por qué El Indotel? Porque el Indotel Por cada tarjeta Prepaga Que usted le inserta A su teléfono Pues Indotel Cobra Creo que son 20 pesos De impuestos Entre otras cosas Además De como decíamos La semana pasada Es El servicio Telefónico Más caro Más caro De la bolita del mundo Es el servicio Telefónico De aquí prepago Usted en Estados Unidos Compra O en Puerto Rico Una tarjeta prepaga Dos o tres dólares Y usted habla Una hora Dos horas Con República Dominicana No hay problema Pero aquí Esa misma tarjeta Transferida A dinero A dinero A dinero Dominicano A peso Tres dólares Son equivalentes Alrededor de 120 pesos Con 120 pesos Usted no habla Ni ocho minutos Se van Entonces Aquí es un gran negocio El negocio De los teléfonos Prepago Esperemos pues Que ya esta experiencia Que han tenido Las empresas telefónicas Que han visto Disminuir sus ingresos Por concepto De la tarjeta Prepago Que tomen en cuenta Esto Y que no vuelvan Jamás En la vida Ni la indotera Permitirlo La venta De teléfonos Móviles Sin una identificación Previa De quien va a usar Ese número telefónico Para tener registrado En la data En todos los servicios Y para posibles Delitos electrónicos Tener ubicado A esta persona ¿Cómo se llega A ese descubrimiento? Por la puesta En vigencia Del 911 Personas de esto Desaparensivos Enajenados mentales Pues tenían Su teléfono Prepago Y tomaron El servicio 911 De broma Llamaron A pedir cerveza A pedir a tapiza A intimidar A gente Desde la cárcel Que bueno Que se tocó fin A este uso De este De esta tecnología En manos de personas Cohibidas De su libertad Porque Porque No lo usan Para bien Si usted me dice Que lo usa para bien Para llamar a sus familiares Etcétera Etcétera Muy bien Usted dice Vamos a cederle El uso de un celular A cada uno De los reclusos Pero no es para bien Es Para mal La fiscal Del distrito nacional Jenny Berenice Reynoso Pues compareció Hoy Ante el juez Ante Ante El fiscal Ante el juez Perdón Que conoce El caso De la acusación Que le hizo La jueza Margarita Cristo Cristo Jenny Jenny Berenice Reynosa Iba a ser Interrogada Hoy Por esa querella Ante un Juez especial Que está conociendo Este caso Yo decía El día pasado Indudablemente Me apena mucho Que eso haya llegado Hasta el sitiar Hasta el lugar Que llegó Que eso debía Haberse resuelto Con la intermediación De autoridades Del poder judicial De más alto nivel Que Jenny Berenice Reynoso Y que Margarita Margarita Cristo Cristo ¿Por qué? Porque las Imputaciones Las acusaciones Que hizo Jenny Berenice Pues no Fueron Nada Nada fácil Fueron acusaciones Que si La magistrada Margarita Cristo Cristo No respondía De la forma En que lo hizo Pues el que Calla Otorga El que Calla Otorga Iba Iba A seguir A cargar Con ese Duro fardo De culpa De culpa Miren Pasado mañana Viene aquí Al país El actual Vicepresidente De los Estados Unidos El señor Bildan Viene por Una visita Al parecer De 24 horas Casi 48 horas Tiene una agenda Bastante fuerte Por delante Ya La avanzada De seguridad De él Está aquí En el país Se Se Han tomado Todas las medidas Del lugar Incluso Hasta visitaron La sede De gobierno De la República Dominicana El Palacio Nacional Para contactar Los lugares Que va a visitar El honorable Señor Vicepresidente De los Estados Unidos De América Yo Les recomiendo A las personas Desde ya Los que Que tratan De buscar La ruta Los lugares Por donde va A pernotar El honorable Señor Vicepresidente De los Estados Unidos De América Para evitar Cruzar En los alrededores De esos lugares De seguro Que él estará En la Cancillería Hay que investigar En qué hotel De la capital Dominicana Se va a hospedar Para pasar Lo más lejos Posible Por ahí De ese sitio Porque Para evitar Son inconvenientes Porque Indudablemente Que una persona De la categoría Del señor Que está en pantalla El señor Vicepresidente De los Estados Unidos Pues anda Con una Seguridad Bastante Bastante Celosa Una seguridad Tanto De De su país Estados Unidos Como de aquí De la República Dominicana Los militares Guardia Marinos Y policía Que se encargarán De velar Por la seguridad De este señor Hoy Inició ya Sus operaciones La embajada De los Estados Unidos La nueva sede De la embajada De Estados Unidos Su consulado Ubicada Aquí en la avenida Colombia Colombia Fíjense Como inicia Estados Unidos Sus operaciones Sin mucha Estridencia Sin hacer un acto Multitudinario De inauguración De esta De esta Sede Del gobierno De los Estados Unidos Aquí en el país Me parece que El señor vicepresidente De Estados Unidos Bill Va a visitar La sede De la embajada De los Estados Unidos Aquí en el país Esta Esta construcción Majestuosa Majestuosa Un lugar apropiado Para esto Que se construyó Nada más Y nada menos Que un costo De 194 millones De dólares 194 millones De dólares Es mucho dinero Estamos hablando De más De más De De Casi 200 millones De pesos Dominicanos No, no 194 millones Estamos hablando De más de 200 mil Pesos Millones De pesos Dominicanos Es decir Que eso es mucho dinero Casi La mitad Del presupuesto Y ley de gastos Públicos De la República Dominicana Para esta sede Diplomática Cuenta De todas las Comunidades Habidas Y por haber Muy, 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 muy Muy bien Muy bien Ubicado Lo que yo no he visto Lo que yo no he visto Es Los parqueos Que van a usar Los parqueos Que ellos van a poner A disposición De los usuarios De los servicios Consulares Que hay mucha gente Que va Al consulado americano Diariamente Día de operaciones Porque es el único No hay otra sede Del consulado De Estados Unidos En el país De gente de Santiago Del este Del sur Vienen Cuando tienen Su respectiva cita A ser entrevistados Por los consules Por los consules Para ver Si pueden Conseguir ese Visado Para viajar A Estados Unidos Fíjense que Estados Unidos En su Oficina consular Pues Anteriormente Un tiempo atrás Ya hace un tiempo Muy grande No cobraba Por los servicios Consulares Después De ahí Pues comenzó a cobrar Y me dicen Los que han Trabajado últimamente En vía De renovación De visado Buscando visa Que ya casi está Por los 200 dólares Solo la cita La cita No quiere decir Esto necesariamente Que le vayan A otorgar El visado Entonces Por esa cantidad De recursos económicos Pienso que Estados Unidos A su alrededor Ahí en la embajada La nueva embajada Tiene mucho Muchos terrenos Puede construir Un parqueo Cómodo Para los usuarios De estos servicios Porque ahí En la Colombia Lo que todo Todo parece indicar Que lo que Podrá es Congestionarse De manera Si se quiere Alarmante El tránsito De vehículos De motor Porque al ocuparse Gran parte De la avenida Para parqueo Esto va a provocar Inconvenientes Esperemos pues Que las autoridades De tránsito terrestre Las autoridades Metropolitana Del transporte Junto A la embajada De los Estados Unidos Del servicio consular De los Estados Unidos En el país Le busquen solución Le busquen solución A estos Al parqueo De vehículos Ahí Porque como Decía hace un momentito La mayoría De la gente Que va ahí Pues va de lugares Distantes De lugares distantes No se desplazan Vehículos públicos Se desplazan Vehículos privados Vehículos privados En consecuencia Necesitan Necesitan De un lugar Donde parquear Sus vehículos Porque De no ser así No podrán ir No podrán ir A esos lugares No podrán ir A esos lugares Así que esperemos pues Que se resuelva Cuanto antes El presidente Danilo Medina Regresó ayer Domingo En la tarde De su visita De tres días A la Santa Sede A la Al Vaticano Donde se entrevistó Con el Con el Papa Francisco Y ambos Pues coincidieron En que al parecer Pues tienen Estilo De conducir Estilos Similares De actuar Y de pensamiento Esperemos pues Que esta visita Esta audiencia Especial Del presidente Danilo Medina Con el Santo Papa El Papa Francisco Pues Sirva De De bien Para la República Dominicana Que en los Próximos meses Se anuncia La visita Oficial De su Santidad De su Santidad Francisco Primero Porque Indudablemente Indudablemente El presidente Medina Como se estila Cursó Una 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 invitación Al Papa Para que visite La República Dominicana El Papa Le dijo Que en la medida En que su Su agenda Lo permita De seguro Que estará Por aquí En la República Dominicana La pasada Semana El jueves Pasado Si mal No recuerdo El miércoles Ocurrió un Hecho Muy triste En un Local De una De una Entidad Política De tercera Cuarta O quinta Categoría Que es el Partido Revolucional Independiente PRI Los que Habían sido Beneficiados Los beneficiados Por una Sentencia De un Tribunal Dijeron Que iban A ir A ocupar El local De esta Entidad Política Ubicada En la Avenida Bolívar Y así Lo hicieron El doctor Trajano Santana Y un Grupo De sus Seguidores Caminaron Y encaminaron Sus pasos A la Sede Del Partido Revolucional Independiente PRI De la Avenida Bolívar Al encontrar Obstáculo Para Penetrar Al Local Pues Rompieron Puertas Ingresaron De manera Bruta E incluso Un tiro Se perdió Y se alojó En la Cabeza Por suerte La había una Cupeta Se alojó En la Cabeza De un Señor Que estaba En ese Momento Ahí En ese Lugar Entonces Vamos a ver Que ocurre Trajano Dice ser El dueño Absoluto Del partido Revolucional Independiente PRI Vamos a ver Que va a hacer Julio Jiménez Porque al Parecer Julio Se durmió En sus laureles No Aterrizó Con la Dura Y fría Realidad Trajano Que es un Veterano De mil Batallas Le comió Lo caramelo A Julio Jiménez Lamentablemente Por ahora Le ha comido Lo caramelo A Julio Jiménez Esperemos Que ya El tribunal Correspondiente Apoderado De este Caso Emita Una decisión Definitiva Una decisión Definitiva Para que La posesión La lucha Por la posesión De esas tres siglas Que se llama Partido Revolucionario Independiente PRI Cese Cese Y que los que perdieron Perdieron Si les gusta la política Hagan fila En otra entidad política O lleguen a acuerdos Para que le permitan Por lo menos Militar En el Partido Revolucionario Independiente PRI Comerciales Y regreso en breve Con más De regreso Con más Del punto Por este Su canal Telefuturo Canal 23 Y el presidente Danilo Medina Poco a poco Sigue tomando Decisiones Con relación Al servicio Exterior De la República Dominicana Hace algunos minutos Decisó nuevos Cónsules En Haití En Haití Una mina de oro Como Haití En materia consular El presidente Medina Decisó hoy A Francisco Gustavo Lember Canó Cónsul De la República Dominicana En Juana Mendes Haití En sustitución De Unice Jimeno La decisión Del ejecutivo Está contenida En el decreto 200 Guión 14 Con el cual También se designa A Máximo Félix Cónsul Del país En Ansepique Haití En sustitución De Francisco Alberto Jiménez Sena Asimismo El presidente Medina Establece La designación De Emily Cruz Ramírez Como embajadora Ascrita Al Ministerio De Relaciones Exteriores Más embajadores Ascrita Presidente Yo pienso Que no Que no Que lo que debemos Es seguir reduciendo Reduciendo Ese servicio Exterior Inoperante De gente Que no hace Nada En el servicio Exterior Ni como Cónsule Ni tampoco Laborando En embajadas Porque no tienen Funciones No tienen Funciones Lamentablemente Señores Lamentablemente No tienen Funciones Entonces El presidente Medina Que fue Uno de sus Promesas De campaña Sincerizar El servicio Exterior Dominicano Hacer Del embajador Hacer Del cónsul Un agente Vendedor De la república Dominicana Para que Esos extranjeros Se interesen En venir A invertir Aquí en la república Dominicana Eso es lo único Que el presidente No ha cumplido Que es Lo referente Al 9-11 No lo ha cumplido Todavía Perdón Lo referente Al 9-11 No Lo referente Lo referente Al servicio Exterior Servicio exterior Que deja Mucho Que decir Porque el servicio Exterior De la república Dominicana Hace tiempo Hace tiempo Que reclama De una De una verdadera De un verdadero Remeneo Que se mueva Que se mueva Por completo Todo Que el que no Trabaja El que no rinde Un servicio Pues lamentablemente Lamentablemente Que no cobre Que no cobre ¿Usted sabe la inversión Que tiene que hacer El Estado Dominicano? La inversión Que tiene que hacer El Estado Dominicano Para mantener Esa nómina Parasitaria Que es el servicio Exterior Esa cantidad Esa cantidad Indeterminada Esa cantidad Indeterminada De Cónsules Vicecónsules De secretarios De embajadas Indudablemente Que esto Le hace mucho daño A la economía Dominicana Porque eso Hay que pagarle En dólares Y a la imagen A la imagen Del país A la imagen Del país Esperemos entonces Esperemos Que el presidente Aplique Verdaderamente El poder De su pluma Y que firme Muchos decretos Muchos decretos Eliminando Puestos En las embajadas Y en los consulados De República Dominicana En el exterior Eliminando Esa gran cantidad Y usted verá Como se va a reducir De una manera Significativa De una manera Significativa La cantidad De gente Que está vegetando En una embajada Por ahí En un consulado Sin hacer nada Sin hacer absolutamente Nada Solo Cobrando Cobrando Del erario Público Comerciales Y regreso Con los minutos Finales De al punto De inmediato De regreso Con más De al punto Miren señores Y ayer Ayer Concluyó El proceso Electoral De Colombia Donde El presidente Aspirante A la reelección Aspirante A la reelección Juan Manuel Santos Logró Ganar Las elecciones Con un 50 Punto 75% En contra De un 45 Punto De Zuluaga Pero déjeme Decirle que El presidente Se asustó El primer Boletín Que emitió El organismo Electoral De Colombia Daba A Zuluaga Como ganador 49 Punto 71 Contra un 47 Punto Y algo Si habían Existían Dos puntos De diferencia Entre Zuluaga Y Juan Manuel Santos En favor De Zuluaga Pero todavía Faltaban Por contar Distritos Electorales Provincia Muy importante En tiempo récord Como es la costumbre En las elecciones Colombianas Pues Ya a las 6 Y 30 De la tarde Se daba ya No antes A las 6 y 30 De la tarde 5 y algo De la tarde 5 y 45 Se daba ya Ganador Ganador A Juan Manuel Santos Como presidente De Colombia Nuevamente Hay una foto Que quizá el señor Director me la consiga Donde aparecen Enseñando Las palmas De las manos El eslogan De campaña Que le dio Resultado Altamente Positivo A Santos Es justamente Ese mensaje Que está en las palmas De sus manos El señor Director me va a buscar Eso en breve Donde dice Paz El candidato De la paz En Colombia Lo representaba Juan Manuel Santos Ahí está bueno No se ve ahí Tanto Ya en la foto Que hicieron ayer Es que está El letrero Una leyenda Una letra Que dice Paz Está acompañado De sus hijos El presidente Santos Nuevamente Que el triunfo De Santos Nos llena De alegría Nos llena De alegría Porque sabemos Muy bien Que el presidente Santos Está interesado En que esa Gran Colombia Esa Colombia Rica En minerales Rica En carbón Mineral Rica En oro Rica En un buen Clima Como tiene Bogotá Para ser explotado Turísticamente Hablando Y con tierras Altamente productiva Y con gran parte De su territorio Lacerado Que no puede usarse De manera Cotidiana Rutinaria Porque logre La paz Logre la paz Y que Colombia Tiene todo Ahí está Mira Ese es el Logan de campaña De Juan Manuel Santos Y que Colombia Por fin Logre Eso que está Esa leyenda Que está en la mano Del presidente Del presidente reelecto Juan Manuel Santos La paz Y que se pueda Incorporar A la actividad Productiva Colombiana Esos terrenos Que hoy Ocupan La FAR Que hoy Ocupan La FAR Que la FAR Tiene toda La buena Voluntad Y lo tiene El presidente Santos De negociar Buenalí De llevar La paz Y la tranquilidad A Colombia Para que Colombia Pueda dar Buen uso A su inmensa Riqueza De la que Ha sido Notada Por la naturaleza Colombia Tiene petróleo Colombia Tiene oro Colombia Tiene Carbón mineral Por todo El territorio Colombiano Existen Grandes Yacimientos De carbón Mineral Carbón que sirve Para Producir Energía Para producir Energía Y que ahora mismo Aquí en la República Dominicana Se están Construyendo Dos Modernas Termoeléctricas Que funcionarán Con carbón Mineral Van a hervir Con vapores Van a funcionar Van a hervir El agua Van a convertir El agua En vapores Y esos vapores Van a hacer Funcionar Modernas Turbinas Generadoras De electricidad Esperemos Que sea así Que Colombia Siga Transitando El camino De la paz Como lo ha hecho En estos Cuatro años Del gobierno Del presidente Juan Manuel Santos Y que lo siga Haciendo por mucho tiempo Miren El partido Revolucionario Dominicano El único No hay otro partido Revolucionario Dominicano Que dirige Ingeniero Miguel Vargas Mardonados Está dando Los toques Finales Para concluir Exitosamente El proceso Convencional Que inició Hace algunos días Dice Miguel Vargas Que esa convención Será un homenaje Al líder máximo De esta entidad Política Que en vida Se llamó José Francisco Peña Gómez Qué bueno Que el ingeniero Miguel Vargas Mardonado Haya continuado Su labor Como presidente Del PRD Y que justo Justo hoy A la mañana Se dio un acto Muy importante Un acto muy importante No sé por qué No lo tienen Los periódicos Digitales Del país Donde uno De los jóvenes Dirigentes De esta entidad Política Del PRD El joven Emprendedor David Collado Pues lanzó Sus aspiraciones A la alcaldía Del Distrito Nacional Y usted sabe Donde se desarrolló Ese lanzamiento Nada más Y nada menos Que en la casa De Alfredo Pacheco El que ha sido El candidato A la alcaldía Del Distrito Nacional En las últimas Dos elecciones Congresuales Y municipales Pero el PRD Lo que significa Esto Pacheco Una leyenda Dentro del PRD David Collado Un joven Que ha recibido El patrocinio De sectores Empresariales Importantes Del país Para Aupar Sus aspiraciones Políticas Y por eso Hoy el diputado De la república El diputado Emprendedor Pues Pacheco Entiende Que David Collado Venlo ahí Al lado de Pacheco En el acto Que yo le estoy diciendo Pues Pacheco Entiende De que David Collado Puede desempeñar Mejor papel Que él En estas elecciones Ese acto Tiene un gran significado Por el lugar Onde se desarrolló Como ustedes ven En pantalla Es la residencia El lugar Donde reside Alfredo Pacheco Nadie va a llevar A un enemigo A su casa Entonces Pacheco Llevó A David Collado A su casa Para que anunciara Desde ahí Desde su residencia Sus aspiraciones A ser el alcalde Sustituto De Roberto Salcedo En el distrito nacional Que van a tener Que caminar mucho Van a tener que hablar mucho Y van a tener que prometer mucho Para lograr Despojar A Roberto Salcedo De la alcaldía Del distrito nacional Porque tiene una alcaldía Con éxito Con éxito Con éxito rotundo El estilo De dirigir Los destinos De la alcaldía En tres mandatos Consecutivos De Roberto Salcedo Le ha dado Éxito Rotundo Roberto Salcedo Asume La conducción De la alcaldía Del distrito nacional En el año 2002 Y aún con un gobierno Opuesto Un partido opuesto En el gobierno Al del alcalde Pues Salcedo Hice una buena alcaldía 2002 2006 En el 2006 El reelecto Alcalde Del distrito nacional Vuelve y lo ve En el 2010 En el 2010 Tuvo que enfrentar Y en el 2006 Alfredo Pacheco Un joven Fogoso Un joven dirigente Fogoso Del PRD Con mucha simpatía En el país En la capital Dominicana Muy específicamente Y El señor Roberto Salcedo Logró Derrotar De manera cómoda Alfredo Pacheco Lo que significa Que los bonos Del actual Alcalde Del distrito nacional Están bien cimentados Están bien sembrados Aquí en la capital Dominicana Un alcalde De la capital Como lo es Salcedo Nació Y se crió Aquí en la capital Dominicana Trabajó Desde muy joven En el centro De la capital Dominicana Lo que significa Esto Que la gente La gente Al parecer Valora muy bien Valora muy bien La gestión De Roberto Salcedo Finalmente Señor El señor Redondo Llenas El José Rafael El asesino De José Rafael Llenas Aibar Mario Redondo Llenas Ha sido Trasladado De cárcel Va a cumplir Sentencia En el nuevo Modelo Penitenciario De la república Dominicana Va a estar En la cárcel Modelo Abierta De Monteplata Debían haberlo Dejado la victoria Debían haberlo Dejado la victoria Para que sepa Si es gapela Señores Mañana a las 4 En punto de la tarde Estaré de nuevo Con ustedes En otra entrega De al punto Por este Su canal Telefuturo Canal 23 Y su red De canales De los sistemas De cables En breve Los amigos Del poder De la tarde Estarán con ustedes No se lo pierdan 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 Gracias por ver el video.